Como el embajador de los rudos. El monarca de los músculos. Yo, el hombre abdomen. Declaro este. El almacén de los quesos oficialmente inaugurado. Es la mejor tienda para todos los rudos. Quesos suaves. Y no olviden comprar el maxificador muscular del hombre abdomen. La malteada que te transformará en puro músculo. ¡Qué emoción! Al fin conoceré al hombre abdomen. Ok, tranquila, Bellota. No seas tonta. Hola, amigos. ¡Hombre abdomen! Me llamo Bellota. Seamos amigos. Ignora a mi hermana. Le emociona mucho conocerte. ¿Y ustedes son quién? Las chicas superpoderosas. Superheroínas de Saltadilla. Nada que ver con las superquesadillas de Saltadilla. ¡Quesadillas de Saltadilla! Las mejores quesadillas para heroínas. Cerramos tarde. Superheroínas. Son muy pequeñas. ¿Y quiénes son sus villanos? ¿Insectos? ¿Qué? Oye, son verdaderos villanos, como... Sí, soy yo. El Mosco. El enemigo número uno. El más temido de las chicas superpoderosas. ¿Quién? ¡Soy el Mosco! El año pasado, niñas tontas me rociaron repelente en su picnic. ¡Pero hoy! ¡Sí, hoy! Voy a vengarme y yo las rociaré. ¡Bien hecho, Bellota! No fue nada. Pssst. Cualquiera puede vencer cualquier cosa. Los superpoderes son inútiles, a menos que tengas algo que los respalde. Y por algo, hablo de un superabdomen. ¡Miren! ¡Miren! Prueben uno de mis maxificadores musculares. Hablaremos de cosas de superhéroes cuando no sean tan débiles. ¡El hombre abdomen se va! Oigan, tienes razón. Somos débiles. ¿Qué importa cómo nos vemos? Son tus actos lo que te hacen una heroína, no tus músculos. ¡Hola, chicas! ¡Vamos por queso gratis! ¡Vamos, Bellota! Traigamos un poco de queso. ¡Listo para otro entrenamiento, hermano! ¿Sabes que sí, hermana? J-Deep nos hará fuertes. ¡Seremos musculosos y nada débiles! ¡Sí! ¡Sí! ¿Gimnasio jalea de J-Deep? Quizá J-Deep pueda transformarme en puro músculo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Qué quieres, pequeña? Quiero entrenar con J-Deep. ¿Tú sabes quién es? ¡Súper! ¡Ese soy yo! ¡Fantástico! ¿Qué hace que quieras unirte a mi gimnasio, nena? ¿Mejorar tu salud? ¿Acondicionamiento? ¿Lazo con la comunidad? ¡Me gusta! ¡Me encanta! No digas presión social. No digas presión social. No digas presión social. ¡Presión social! Digo, acondicionamiento. Es acondicionamiento. ¡Bicepcional! ¡La salud es nuestra meta! ¡Vamos a fortalecernos! Una semana después. Tengo hambre. ¡Qué bueno que aún tenemos queso! ¡Y se me antoja algo de Gouda! ¿Dónde? ¿Dónde está todo el queso? ¿Y por qué la nevera está llena de maxificador muscular? Disculpa. Hola, hermanitos. ¿Por qué estás tan grande? ¿Y por qué eres anaranjada? ¡Porque mi cuerpo es un templo! Y todos saben... ...que los templos son anaranjados. ¿Por qué usan bronceador? A ver, Bellota. Tenemos que hablar. Siéntate. No, lo siento. De pie tengo un mejor ritmo cardíaco. Oye, estás llevando esos músculos demasiado lejos. ¿Pero de qué estás hablando? Ahora que soy muy fuerte, la gente me tratará como una verdadera super heroína. No tienes que verte como una super heroína para ser una super heroína. Sí, claro. Debo irme. Oigo el murmullo de las peces. ¡Muy bien! Gracias por ver el video.